¡No pasa nada! 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 Banda Ramena, que hay por la Casa del Capo. Ayer, ¿por qué Julián subió a la montaña si no sabía? Ayer, ¿por qué Julián subió? Ayer, ¿por qué Julián subió a la montaña si no sabía? Ayer, ¿por qué Julián subió a la montaña si no sabía? Ayer, ¿por qué Julián subió? Ayer, ¿por qué Julián subió? Ayer, ¿por qué Julián subió a la montaña si no sabía? ¡Tampoco más guitarra! 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 ¡Tampoco más guitarra!